Así, a oscuras y militarizada, amaneció hoy la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Su presidente, Henry Ramos Alup, denunció un nuevo intento del régimen chavista por frenar las acciones del legislativo de mayoría opositora. Pero ni la falta de electricidad, ni la intimidación de los grupos oficialistas, que también desde tempranas horas de la mañana se congregaron en las inmediaciones del Parlamento, impidieron que la sesión para continuar analizando la apertura de un procedimiento contra Nicolás Maduro se desarrollara. En el debate de hoy, la gran protagonista es la sociedad civil venezolana. Fueron invitados familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos. NTN24 en el lugar desde la noticia con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, quien a esta hora tiene el reporte desde la sede del hemiciclo. Daniela, buenas tardes. Karen Eva, 1 y 16 minutos de la tarde, aproximadamente hace 20 minutos, culminó la sesión especial en la Asamblea Nacional. Vale la pena destacar que aún está custodiada en sus alrededores por la Guardia Nacional Bolivariana, porque se mantienen los seguidores del presidente Nicolás Maduro apostados a las puertas del Palacio Federal Legislativo, gritando improperios contra los diputados, también contra los periodistas, y dificultando la verdad que tanto los diputados como la prensa puedan salir del Palacio Federal Legislativo. Ustedes lo decían, en esta sesión la protagonista fue la sociedad civil. Una de las personas que tomó la palabra fue Brigitte Duarte. Ella perdió a su hijo a manos de una operación liberación del pueblo, recordamos estos operativos que hace el gobierno nacional para combatir la delincuencia, sin embargo denuncian que son inocentes quienes caen víctimas de estos funcionarios. Escuchemos su testimonio. Estamos molestos, estamos arrechos, no aguantamos más. Y me disculpan la expresión, pero ya los barrios estamos molestos, todos estamos cansados. Ya no basta balas, ya no basta hambre, no hay nada que nos detenga. Nada, no queremos ya diálogo, ya no queremos nada. Queremos que ponga su cargo a la orden y se vaya a donde tenga que irse, a donde tenga que irse. Tenga, recapacite, piense, analice todo el mal que usted y toda su gente le ha hecho daño a nuestro país. Ya basta, ya basta, ya basta. Ya no aguantamos más esta desidia, esta miseria, ya basta de tanta mediocridad. Testimonios conmovedores. También tomó la palabra una señora de nombre Victoria, que hace cuatro meses perdió a su hija en el hospital JM de Los Ríos, a su pequeña, esto por falta de insumos. Los estudiantes también tomaron la palabra en la tribuna de oradores. Ellos decían que se iban a unir a este paro cívico convocado por la mesa de la Unidad Democrática, que se llevará a cabo este viernes de seis de la mañana a seis de la tarde para paralizar las actividades. Y esta sería otra forma de protesta, para exigir que se haga el referendo revocatorio presidencial, para exigir que haya elecciones en Venezuela o, en su defecto, que el presidente Nicolás Maduro se vaya del poder. Los estudiantes, además, también llamamos a todos los venezolanos a que el jueves 3 de noviembre vayamos todos al Palacio de Miraflores a exigir el cambio de gobierno, que es nuestro derecho. Ante un gobierno que abandonó la Constitución, ante un gobierno que abandonó la democracia, ante un gobierno que abandonó la vida en sociedad, no abandonemos nosotros la lucha, no abandonemos nosotros a la gente que sufre, no abandonemos nosotros la manifestación pacífica hasta que alcancemos esa Venezuela que soñamos, que no es la que estamos viviendo hoy, pero está profundamente clara en nuestros corazones y lo vamos a lograr todos juntos, estudiantes y el pueblo de Venezuela. Previo a esta sesión también pudimos consultarle al diputado Stalin González sobre el proceso que se le está llevando a cabo al presidente Nicolás Maduro. Él aclaraba que no se trata de un juicio político, como lo han reseñado algunos medios de comunicación, pues esta figura no existe en la Constitución y es la Fiscalía quien en este caso tendría que pedir un procedimiento contra el presidente Nicolás Maduro que lo llevara a cabo el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, si se establece la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro, esa sería la mayor sanción que pueda hacer la Asamblea Nacional y por eso está convocado el próximo martes a venir acá a la sede del Palacio Federal Legislativo para que dé respuesta a todos estos señalamientos que hay sobre él, sobre violación a la Constitución. Escuchemos al diputado. Los diputados están a las afueras del Palacio, quienes conocen el centro de Caracas está en una cuadra que es el edificio administrativo, la sede administrativa de la Asamblea Nacional. Están los diputados tratando de pasar hacia el Palacio. Aquí lo que se está viendo es el miedo que le tiene el gobierno a la discusión. Hoy lo que tenemos planteado es traer personas que han sido víctimas de la escasez, de las bolsas de los CLAP, de la inseguridad, de las llamadas OLP y personas de la sociedad civil del pueblo venezolano que van a hablar hoy aquí en el Parlamento y seguir sustanciando el informe sobre la responsabilidad política del presidente Maduro en la crisis que vive el país. Culminada entonces la sesión de la Asamblea Nacional, los diputados se encuentran en los jardines del Palacio Federal Legislativo, igual los medios de comunicación, intentando entonces salir de la sede de la Asamblea Nacional, pues continúan los grupos, los seguidores del chavismo apostados allí. Recordemos que antes de la sesión fueron agredidos algunos diputados, Delsa Solórzano, José Quibrito, nos dijeron que los golpearon y también les lanzaron bolsas con orina para impedir que ingresaran a la Asamblea Nacional. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio. Gracias, Daniela, por sus reportes de la capital venezolana.